La Iglesia es la comunión de todos los verdaderos creyentes de todos los tiempos. La Iglesia está constituida por todos los que son verdaderamente salvados. Pablo dice, Cristo amó a la Iglesia y se entregó por ella, en Efesios capítulo 5, verso 25. Aquí el término, la Iglesia, se usa para aplicar a todos aquellos por quienes Cristo murió para redimirlos, todos los que son salvados por la muerte de Cristo. Por eso, debe incluir a todos los creyentes de todos los tiempos. Esta definición la encontramos en la Teología Sistemática de Gruden, en su página 897. En términos sencillos, la Iglesia como cuerpo de Cristo está constituida por todos los creyentes en Cristo, que vivieron en obediencia a sus mandamientos en todos los tiempos, sin importar la organización religiosa a la cual pertenezcan. Siempre y cuando esta organización o denominación religiosa esté de acuerdo con todas las doctrinas fundamentales de la Biblia. Ahora bien, la Iglesia local es un cuerpo específico de creyentes que se reúne en un lugar designado, al cual también pueden asistir no creyentes con regularidad. En la Biblia podemos encontrar pasajes que hacen referencia a iglesias locales de diferentes regiones, las cuales unidas forman el cuerpo de Cristo y la Iglesia indisible. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 19, dice Las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Romanos, capítulo 16, versículo 5, dice Cada vez que se menciona una iglesia en afiliación con un hogar de alguien, se refiere a una congregación local. En Apocalipsis, capítulos 2 y 3, en las cartas a las iglesias, los comentarios se dirigen a iglesias específicas en ciudades identificadas. Cuando una iglesia se identifica con una ciudad o región, la palabra se refiere a cuerpos locales de creyentes dentro de esa región. En Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 2, dice A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Y Gálatas, capítulo 1, versículo 2, dice Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Es la iglesia, pues, el principal agente de transformación de Dios en el mundo. La diferencia clave entre los usos de la palabra iglesia es la localidad. Por ejemplo, puede referirse a un grupo de personas que se reúnen en una casa o a todos los creyentes en todas partes del mundo. Dado que la iglesia es una comunidad de personas que siguen a Jesucristo y forman su cuerpo, es apropiado que se reúnan unos con otros, regularmente. Sin embargo, no es posible que todos los cristianos del mundo se reúnan, aunque eso sería hermoso. Por lo tanto, los cristianos deben reunirse en grupos más pequeños, por lo general, en la zona donde viven. El término que utilizamos para esta agrupación es iglesia local. ¿Y cómo sabemos si nuestra iglesia local es una iglesia verdadera? Bueno, Calvino explica en su libro de la institución a la religión cristiana que hay que conocer la iglesia verdadera. Esa iglesia verdadera se reconoce por medio de elementos esenciales o marcas infalibles. La predicación sincera de la palabra de Dios y la administración de los sacramentos, que son el bautismo y la santa cena, conforme a la institución de Jesucristo. Cada iglesia local alrededor del mundo debe tener esas marcas para ser iglesias verdaderas de Dios y parte de su cuerpo e iglesia invisible. Y es en las iglesias locales en donde podemos desarrollar la comunión de los santos. Es allí donde tenemos la oportunidad de reunirnos, convivir, escuchar la palabra, adorar y ser edificados unos con otros. Termino con lo que dice Hechos capítulo 2, verso 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Amén. 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 Amén.